o la casa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito en este vídeo tutorial te ayudaré a cómo archivar y activar mensajes de messenger ok bueno he visto muchos vídeos pero yo creo que este va a ser el mejor porque les voy a dar la solución a todas aquellas personas que han archivado una conversación y no se recuerdan el nombre bueno pero primero te voy a enseñar a cómo archivar una conversación vamos a ir a nuestra aplicación de facebook live acá para archivar una conversación acá como estamos viendo están todas las conversaciones y lo que tienes que hacer seleccionar la persona la cual quiere archivar la conversación cuando lo mantienes seleccionado esa persona te va a desplegar unas opciones en la cual vas a darle donde dice archivar conversación y le das en aceptar ok entonces si tú quieres saber después en un futuro cuál fue la conversación que archivaste pues vas a darle al símbolo de más y vas a colocar el nombre de esa persona que esta fue la persona la cual archivé la conversación y aquí como estamos viendo aparece toda la conversación que archivé pero si en dado caso no te llega a servir porque no te recuerdas la persona la cual fue que archivaste dicha conversación y la quieres desarchivar vas a hacer lo siguiente vas a ir a google chrome ok google chrome y vas a escribir facebook puntos 2 6 y vas a ir a la página de facebook entonces acá como estamos viendo me está cargando el facebook y haremos lo siguiente y vamos a la parte superior derecha bueno y lo vamos a seleccionar ese símbolo que estoy seleccionando en este momento que es el mismo símbolo de messenger entonces cuando hayamos seleccionado dicha opción nos van a aparecer todas las conversaciones que tenemos en messenger y le vamos a dar donde dice ver todo en messenger este procedimiento lo pueden hacer en el igualmente en su computadora ok si ustedes lo desean entonces yo le voy a dar ver todo en messenger si ustedes quieren que le aparezca el menú tal y como lo están viendo acá en mi teléfono ustedes tienen que hacer es darle seleccionar estos tres puntos que están en la parte de arriba y le damos donde dice visión para ordenador eso es para que las aparezca tal y como si me aparece entonces nos va a aparecer de esta manera y le vamos a dar acá el símbolo de configuración está círculo que estamos viendo al lado de chats y le vamos a dar donde dice chats archivados bueno acá como están viendo están todos los archivos